Hola nuevamente, este es el tercer y último video de la pregunta que nos hacía Jennifer sobre la gran mente, el todo, lo universal. Y la pregunta es, si somos un medio entre lo espiritual y lo terrenal. Y para mí viene, digamos que lo que se me viene a la mente en este momento es una respuesta muy corta. Y es que, siendo el todo, la materia prima, valga la redundancia, de todo lo que vemos, de todo lo que existe, de todo lo que ha existido y existirá, siendo esa misma materia prima expresada en todas las formas que vemos y no vemos, en todo lo que es, que nunca ha dejado de ser ese todo, a pesar de los diferentes tipos de formas, a pesar de las diferentes circunstancias y demás, en esa medida yo no creo que haya una diferenciación entre lo espiritual y lo terrenal, o entre lo espiritual y lo tangible o material. Creo que esa diferencia existe únicamente conceptualmente en nuestro pensamiento. Es decir, esa diferenciación existe como proyección de lo que el ser humano puede procesar y no puede procesar. Porque para mí, al final del día, lo espiritual, y cuando me refiero a lo espiritual, es aquello intangible, aquella energía que podemos observar en funcionamiento a través de algo, pero que no hay forma de medirla, de definirla, de tocarla, de hacer algo con ella porque es, en esencia, intangible. A eso me refiero con la parte, esa es la única definición que estoy usando como espiritual, que sabemos que existe, porque es, por ejemplo, y que es lo esencial de todo, que es el origen, pero además lo esencial, fundamental, y a un nivel básico, es lo que es todo. Entonces, lo podemos notar con el ser humano. ¿Qué es lo que define que yo tenga vida? ¿Qué es lo que define que yo tenga la experiencia de vida? Que en este momento soy expresión de esa energía en esta forma. Y por eso sé que soy más allá de lo físico, somos mucho más allá de lo biológico. Lo biológico es una partecita y una expresión de quienes somos. Somos mucho más allá que eso. Nuestro comportamiento no se define por lo biológico. Si nuestro comportamiento se definiera por lo biológico, probablemente no existiríamos como especie. Hay algo detrás de. Y tanto es ese detrás de que se expresa tanto en nuestra personalidad, en nuestro criterio para tomar acción con base en nuestros instintos biológicos o no, que se expresa a través de la creatividad, que se expresa a través de sentimientos. Eso va mucho más allá de lo que vemos materialmente y físicamente. Eso es lo que le da vida a esta parte física que vemos, que podemos tocar. En esos momentos en que ya deja de estar en esta forma, queda un cuerpo inerte. Entonces, lo que define, desde lo más esencial, nuestra experiencia es eso espiritual. ¿De acuerdo? Pero que a la vez está en diferente forma en todo lo que vemos. Entonces, desde ahí cobra mucho sentido el saber que esencialmente todo lo que vemos es espiritual en diferentes tipos de formas. Entonces, ahí donde yo no creo que haya una diferencia, no existe entre, ah, estoy en el mundo material o estoy en el mundo espiritual. Cuando tenemos la perspectiva de que todo es, todo en esencia es el todo. Todo en esencia es eso. Y yo me acuerdo hace poco, bueno, no me acuerdo qué universidad, creo que fue Harvard o Stanford, uno de los centros de investigación más importantes de Estados Unidos decía que el nivel de energía que existe en lo físico o en lo material es .0001% o algo así de toda la energía que hay en el universo. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a darle importancia, a enfocarnos y a distraernos tanto en lo material, en lo terrenal, llamémoslo así, que pareciera que primero que hay una división y cuando estoy en uno no estoy en lo otro. Y ahí nos distraemos que se nos olvida. No es porque haya dejado de existir, se nos olvida, nos distraemos del hecho de que hay algo mucho más en juego. Entonces, por eso yo no creo que cuando uno dice, ay, es que estoy tan obsesionado con lo material o es que no, es que estamos distraídos porque una cosa, o sea, porque no es una cosa o la otra, es todo lo mismo, todo es de lo mismo expresado en diferente forma, ¿de acuerdo? Y yo creo que parte de eso, de las cosas bien interesantes que existen en nuestra experiencia humana, es que nosotros vivimos en esas experiencias que nos gustan, que no nos gustan, que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, que creemos que creamos, perdón, o que creemos que voluntariamente creamos y que creemos que otras nos ocurren, pero al final del día, ¿cómo todo, cómo incluso esas experiencias, estas circunstancias no hacen parte del todo? O es que tenemos la percepción de que no, o es que en esos momentos estamos tan distraídos que asumimos que eso es harina de otro costal, como dicen por ahí, que eso es otra historia. El todo siempre está porque no puede dejar de estar siendo la materia prima de todo y del todo salen nuestras personalidades, nuestros temas físicos, biológicos, circunstancias, pasado, presente, futuro, percepciones y demás. Todo es una expresión al final. Y eso es lo que hace en nuestra experiencia humana algo tan fascinante. No para controlarla, no para definirla, sino efectivamente para vivirla. Sabiendo que hay un misterio mucho más grande, del cual solamente veremos glimcecitos. Climcecitos creo que estoy usando la palabra, una traducción mal hecha. Veremos destellitos, destellos de. ¿De acuerdo? Y para finalizar la pregunta de Jennifer que dice ¿Cómo podemos encontrar bienestar en el origen de todo? Eso para mí, creo que es mucho más útil. Más que darte mi versión de eso, el que cada uno de nosotros exploremos. Con esos destellos que tenemos, de esa exploración del todo, ¿qué implica eso en nuestra experiencia? ¿Qué nos deja saber eso? Esa exploración que estamos haciendo, ¿qué nos permite saber? ¿Qué nos permite notar? Y eso que notamos, ¿qué implica en nuestro día a día? ¿Qué implica en nosotros como seres humanos? Y esa exploración es mucho más valiosa porque va a venir de esa misma sabiduría, tan presente en ti como presente en mí, como presente en todo. Confío que sea de utilidad y nos seguimos encontrando. Gracias por los comentarios, por las preguntas, por seguirnos y por hacer el ICG posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!